queremos dar las gracias de todo corazón por todo lo que hacen por nosotros gracias por tener a nuestra chiquitina en el jardín por todos los beneficios y todas las cosas tan hermosas que hacen por ellos la experiencia para sarita ha sido muy bonita gracias a dios ha estado contenta cuenta que le dieron de comer cuenta que hizo como bailó pues yo también como ame siendo muy contenta hoy lloré de la emoción de verla bailar porque no creí que ya fuera a bailar así nada más llevando un mes y 15 días en el jardín mi niña la de entre de un añito y ha estado muy contenta muy amañada en el jardín y pues la verdad no para todos es fácil irnos a trabajar y dejar a nuestros chiquillos por ahí a manos de cualquiera entonces si ha sido una bendición haberlos encontrado y poder contar con ustedes agradezco mucho a la fundación w por acoger a mi bebé han sido un apoyo muy grande al pastor juan a las profesoras han sido unos padres para mi hija también y los quiero mucho soy muy agradecida con todos con la fundación con el jardín con todos los que han apoyado a mi bebé y muchas gracias y que sigan con esa labor tan hermosa que realizan día a día mil gracias